El silucio del comisario y largamos. Debutantes, devolver los números, por favor. Los debutantes a retirar sus premios. Abierta la inscripción para categorías infantiles. Los encaminamos a otro día de récord aquí en el Parque Municipal de San Andrés de Chile. Tres categorías y ya llevamos 130 corredores. El silucio del comisario y largamos. El silucio del comisario y largamos. Hacemos una vuelta más, hacemos una vuelta más, por favor. Hacemos una vuelta más previa, esperamos a Robledo. Hacemos una vuelta más previa. Todavía no largamos. Hacemos un ciclo y venta de todo tipo de bicicletas. Accesorios, repuestos, en Alem, entre Sique y Rawson, bicicletería, Boldu. Carnicería Chirola, carne de primera calidad, salames caseros.